¿Dónde estamos Don Cotich? Estamos en el conocidísimo Beverly Hills Tenemos por ahí a Versace, Michael Kors, Jimmy Cho, Louis Vuitton Una de las marcas de ropa más caras de todo el mundo Louis Vuitton Esa es como un paso de peatones muy icónico Muy muy icónico, muy famoso Porque ahí en el GTA San Andreas O sea, en el GTA San Andreas, perdón En el GTA V Haces una emisión de las primeras en las que asaltas una joyería Pero el barrio como tal está muy bueno Es literalmente la joyería Es literalmente la joyería el GTA V Otra película famosa que se grabó aquí O tuvo una pequeña escena es Pretty Woman No sé si la han visto, un clásico Yo la haría hace muy poco Y venía la protagonista a comprar aquí Y le hacían bullying Le hacían bullying por... Porque así son Discriminan aquí a la gente humilde Eso es lo que pasa Miren Ahí hay otro auto deportivo Espectacular, precioso Llevamos uno Para mí ese cuenta como deportivo Está muy interesante el arte que hay Estas figuras están muy bonitas Por ahí hay otra Por ahí hay otra amarilla Ese oso ahí Está muy bueno Vamos a recorrer este paseo peatonal tan icónico, tan famoso Es literalmente igual como en el juego Si ustedes han jugado el GTA V Se harán de lo que les hablo ¡Hola! 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 Gente muy buena onda aquí Este paseo es famosísimo, está muy precioso Aquí mismito Aquí uno lo hacía, ¿cierto? Aquí mismo Uno entraba y sacaba todo Fuera en esta Anda Una buena cantidad de gente igual Buena buena cantidad de gente Mira, hay una ¿Dónde está Porsche? Dolce y Gabbana Locura Bueno, me voy a sentar aquí un ratito Permiso Estamos aquí relajados Bueno, nosotros aquí no nos vamos a comprar nada Ni siquiera vamos a entrar a las tiendas porque No quiero quedar en la quiebra ¿Quieres una bici Porsche? What the fuck is this? Miren, una bici Porsche O tal vez una maleta Porsche Una maleta Porsche Qué locura ¿Cuánto debe costar esto? No sé No sé Me da miedo No quiero con un auto normal Es probable Bueno, vamos avanzando Anda Gente comprando Visitando las tiendas Gente que se lo puede permitir Claramente Hay un restaurante aquí igual Viene la gente a tomar unos drinks A compartir Mientras están de shopping ¿Qué mejor? Ojo con estas Estatuas que hay aquí Están muy buenas Lindo arte A lo largo del paseo Hemos visto Mucho arte Vamos a bajar aquí Es cortito el paseo Cortito, cortito Pero está bueno Muy limpio Muy ordenado ¿Qué les parece a ustedes? Yo no soy tan fanático de lo que es Todo esto de marca De cosas ultra caras Pero me hacía ilusión conocerlo Netamente por el Por el fuego Es un lugar icónico Vamos a ver ¿Qué más nos encontramos por ahí? ¿Qué sorpresas más nos encontramos? Quiero ver las letras Donde dice Beverly Hills Pero no sé dónde estarán ¿Qué te pareció, Fernando, este paseo? Muy bonito, muy bonito Oye, ¿y por qué no te compraste nada? No, no, no No se había apretado No quise humillarme Al lado del paseo peatonal Tenemos Rodeo Drive La calle como tal Las Palmeras Mira Mercedes AMG Clase G 63 Auto de lujo Carísimo Una Ram 3500 Una Ram 3500 Me siento aquí famoso Caminando por aquí Harta gente Mucha, mucha, mucha gente Todo lleno de compras My God Aquí tenemos Gucci Tienda famosísima a nivel mundial Así que está muy, muy bueno Lindos autos Aquí encontramos un pedazo Un pedazo de auto deportivo Mira Lamborghini Está espectacular Está espectacular Está bonita ese, rosadito el color Mira Deben ser nuevos Estos Deben ser relativamente nuevos Se nota muy No hay que subirse No hay que subirse Ahí tiene su hermoso Mira Amarillito A ver ¿Otro deportivo? Sí Este es un McLaren parece Locura ¿Qué le parece la cantidad de autos deportivos? Locura, locura, locura Mira, crucemos para allá Me gusta que aquí Primer lugar que vemos En todos los ángeles Que tienes como un La preferencia En esta avenida La tiene el peatón Sí, sí El único lugar En todos los ángeles En el resto Los autos Pero sigo Sorprendido con Lo limpio Y hermoso que es Esta calle Rodeo Drive Más Chanel Cartier por allá Yo la verdad es que No sé mucho de marcas Ni nada Con suerte conozco algunas Por los perfumes Pero Wow Wow, wow, wow Está Valenciaga Está media polémica Creo Ha hecho cosas Media raras ¿Cierto Valenciaga? Media rarita Pero bueno También está ahí Otra de Luis Butón Segunda tienda De Luis Butón Porque al parecer Una no es suficiente Hay que tener dos Luis Butón Wow Vamos a seguir caminando Hasta que esto Se acabe Miren este autito igual Está bueno El color como Opaco Esto tiene pinta V8 Biturbo Wow Uy, casi me cae Bueno Bueno Vamos por ese Estamos Cazando Deportivos El día de hoy Oh, ese está espectacular Miren este Por favor Qué preciosidad De auto Increíble Uno que no está acostumbrado A ver este tipo De vehículos Queda Perdón Sorprendido Wow Espectacular Ya estamos Llegando al final De rodeo drive Queda muy poco Veo que ya se acaba Voy a sacar una foto A este A este Ferrari Se lo merece Oh my god Amazing, amazing Amazing car Continuemos Ya nos queda poco Para terminar La calle Sigamos avanzando Giorgio Armani Tenemos por ahí Va aquí Otra Mercedes AMG Miren Qué pedazo de auto este Miren el color que tiene Este debe ser Clase G63 Miren La mejor versión La más cara Y otro BMW Un M4 Y el color que le tienen Las tiendas A mi la verdad Es que no me interesan mucho Pero ver estos Saltazos Si Eso es lo entretenido Venir acá Hay un oso gigante Y hay King Kong Acá al frente Miren King Kong Tenemos ahí Y un oso gigante Amiri Saint Laurent Ay 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 Está bueno el oso Ay se subieron la gente Está bien Uy qué lindo Este Una Un sillón para la piscina 10 mil dólares Saint Laurent Miren Beverly Hills Rodeo Drive Que es la calle Y hemos llegado al final Hemos llegado al final Del recorrido Qué le pareció Era lo que esperaba O no Sí Ahí viene otro Mira Ese morado Que creo que sea para allá Uy el moradito Que lo tiene Moradito Creo que es un Porsche Está precioso Wow Bueno Vamos Ahora sí vamos a buscar Lo que son las Letras de Early Hills Que es el lugar icónico Uno saca la foto también Por acá miren la calle Que sí Es preciosa 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 La calle Muy lindo el lugar Nada que decir Muy cerca de donde termina Rodeo Drive Está otro punto característico De esta zona Son las letras De Beverly Hills Estamos aquí Estamos aquí Pero primero les quiero mostrar Esta calle que hay aquí Que está muy buena Rodeada Rodeada de palmeras Preciosa Vengan conmigo por favor Esta calle es la que les digo ¿Qué les parece? Se ve muy linda Muy muy linda Me encantó Como que representa totalmente Los Ángeles Vamos a seguir caminando por aquí A ver las letras A ver las letritas De ver De momento ¿Qué le ha parecido todo? La vida aquí La ropa cara Los lujos Todo Muy bonito Muy bonito Pero muy caro ¿A usted le gusta el lujo? La ropa de marca y todo eso ¿O a usted es una persona humilde? Humilde Humilde Eso, eso Muy bien A mí mientras me pasen un Nike Yo soy feliz Pero no estamos en Nike Ni en un outlet Ni en un mall Estamos No, no, no Estamos en los lujos Miren, esto es lo que les quería mostrar Las letras muy características De Beverly Hills Están buenas Tienen una pequeña especie de pileta Como laguna que hay aquí Está bueno, sí Me gustó Vamos a verlo un poco más de lejos Para que igual aprecen Que anda harta gente Harto turista viene a ver la letra Ahí están Beverly Hills Damas Y caballeros Yo creo que hasta aquí vamos a Dar por confundidos de esto Es que paseíte Es que paseíte Estuvo interesante Conocimos tanto Conocimos la vida de los ricos Vimos un montón de autos deportivos Así que Nada Se lo quería mostrar Ya que es tan famoso Que no se Porque No nos podíamos ir Sin mostrárselos Fernando ¿Qué le pareció a usted Aquí la vida de los ricos? Precioso Todo precioso Se nota que es diferente A lo no romántico Claro Muy bien Así que eso muchachos Como siempre Dejen su like Suscribanse Y nos vemos En un próximo video Por las calles De Los Ángeles